La ciudad de Guadalajara Han sido momentos de intensa emoción, especialmente para los familiares del fallecido, mientras que el resto de los asistentes guardaba un respetuoso silencio durante la despedida del artista, cuyo féretro iba cubierto por la bandera del pueblo gitano. El alcalde Juan Carlos Ripbois, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar Ángel Gabino y varios miembros de la corporación también rindieron homenaje a esta figura insigne del flamenco. Hay que recordar que el féretro fue depositado sobre el mediodía de ayer en el salón de plenos del Palacio de los Gobernadores, donde se instaló una capilla ardiente. A ella se acercaron numerosos vecinos, amigos y aficionados, quienes mostraron su respeto al fallecido y dieron el pésame a la familia. Antes de su visita a la capilla ardiente, en la noche de ayer, Ripbois señaló que hoy es un día triste para San Roque y para el flamenco. Se ha ido un vecino que ha paseado el nombre de San Roque a nivel internacional, un cantaor con 40 años de experiencia. Para ello, el ayuntamiento ha decretado esta jornada de luto oficial y ha ofrecido a la familia el Palacio de los Gobernadores para su capilla ardiente. Explicó el alcalde que desde la Delegación de Cultura se va a trabajar con la familia en próximas propuestas para conseguir que el nombre de Canela de San Roque siga íntimamente ligado a su ciudad y que siga agradeciendo un arte universal como es el flamenco, patrimonio de la humanidad. Bueno, día triste para San Roque, día triste para el flamenco. Se nos va un grande del flamenco y un vecino que ha venido paseando el nombre de San Roque a nivel internacional. Ha participado en muchos festivales de flamenco a nivel mundial, también en muchos festivales a nivel nacional y creo que únicamente con decir el nombre de Canela de San Roque también nos ha ido ayudando a que todas las oficinas del flamenco a nivel nacional, a nivel mundial conocieran la estirpe del flamenco de San Roque. Creo que se nos va un cantaor que ha tenido en alza el nombre de San Roque en el mundo del flamenco durante los últimos 40 años y creo que San Roque también tiene que acompañar a alguien que ha ido situando nuestro nombre en lugares tan importantes, en lugares de tan alto relieve. Hemos decretado un día de luto, hemos ofrecido las instalaciones del Palacio de los Gobernadores y el Salón de Pleno para que se instale lo que es la Capilla Ardiente, donde la familia, amigos y aficionados del flamenco vienen acompañando durante toda esta jornada, 4 de agosto, triste a la familia para despedir a Alejandro Segovia Camacho al Canela de San Roque y creo que estamos tratando de hacer más leve el dolor de la familia en estos días creo que el alto número de visitantes y el alto número de vecinos que están acompañando a este féretro y a esta Capilla Ardiente a la familia, creo que da prueba del acierto de nuestra decisión de ofrecer y que una persona que ha sido distinguida por unanimidad por el Pleno de la Corporación de San Roque en el año 2002, como sanroqueño del año, requiere de este homenaje. Desde la Delegación de Cultura se va a comenzar a trabajar con la familia en próximas propuestas que iremos trabajando a partir de la próxima semana para que el nombre de Canela de San Roque siga como es el propio nombre, íntimamente liado a su pueblo, íntimamente liado a nuestra ciudad. Por su parte la Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Dolores Marchena, estuvo presente acompañando a la familia en este día tan triste. Un día muy duro para San Roque, pero también para la cultura española, porque fue un cantador referente, original y puro. Personalmente rendirle homenaje y comprometerse a trabajar para que su legado se ofrezca a San Roque y a la cultura en general. Así es, un día muy triste acompañando en este caso tanto a los familiares como a todos y cada uno de las personas que han querido mostrar su respeto y sus condolencias y en este caso pues desde la Delegación de Cultura pues mostrando todo el apoyo en este día tan difícil y despidiendo con un gran homenaje a Alejandro Segovia conocido por todos como el Canela de San Roque, sin duda la jornada de hoy un día muy duro para San Roque, para el mundo de la cultura, no solo de San Roque sino de todo el ámbito nacional y en este caso se nos va a un cantador referente, original y en este caso también auténtico, puro como lo clasifican todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer su trayectoria y por supuesto desde aquí rendirle mi homenaje a él y por supuesto mi compromiso desde la Delegación de Cultura en el legado que nos ofrece a la ciudad de San Roque y al mundo del flamenco en general. También se acercaron a la Capilla Ardiente los tres coautores de un libro que se está preparando sobre la figura de Canela de San Roque, Luis Soler, Carlos Martín y José Vargas. También se acercaron que el trabajo podría publicarse a principios de 2016 y que se pretende que incluya un CD o incluso un DVD. El libro comenzó a prepararse hace unos cinco meses y mostraron su contrariedad por no haberlo podido terminar en vida del artista para que lo pudiera disfrutar. No solamente se centrará en la carrera artística de Canela de San Roque, sino que también incluirá referencias a otros cantaores campo-gibraltareños. Coincidieron los tres en recalcar la originalidad del cantaor sanroqueño porque si bien tenía influencias claras aportaba un matiz personal inigualable. Luis Soler explicó que normalmente un cantaor se sirve de material ya conocido pero Canela intentaba expresar y sentir además de cantar. Era un expresador del cante al que hasta le dolía el corazón en la medida que cantaba. Carlos Martín, mientras, también subrayó que los hijos de Alejandro han tenido la enorme suerte de haber nacido en una familia flamenca al 100%. Han mamado el cante con el mejor de los ambientes y pocos artistas actuales pueden decir lo mismo. Bueno, la idea desde el principio llevamos en este proyecto pues unos cinco meses aproximadamente pues es dar a conocer toda la vida artística y particular con relación al cante evidentemente de Canela de San Roque desde sus primeros pasos hasta nuestros días. Bueno, la idea es esa. originalmente ya se pensó puede haber un CD a lo mejor con diez o doce cantes de toda su trayectoria. Tenemos grabaciones desde hace quizá treinta años para acá y puede haber hasta un DVD. Todo esto está en estudio, va a depender pues de la circunstancia de que lo edite y evidentemente de lo que pensemos lo que lo estamos haciendo. Es algo muy interesante porque además, aparte de lo que ha dicho Luis y Carlos, traemos a colación todo el flamenco del campo de Gibraltar desde todos estos años que han estado paralelamente a Canela en este nuestro mundo. Es decir, que se habla de otros artistas y las formas y modos cantadores de la comarca del campo de Gibraltar. A nosotros como amigos y aficionados la ilusión nuestra era poder haber realizado el libro con él en vida y que lo hubiera podido disfrutar. Como decía Pepe, la iniciativa viene de tiempo atrás y la pérdida de Canela es la pérdida de un artista fundamental no solo en el campo de Gibraltar, sino en todo lo que representa el flamenco a nivel general. Él abonaba mucho de las mejores influencias a nivel de cante que se pueden recoger en un artista y además les aportaba un matiz personal que les hacía diferente a los demás. Sí, los hijos han tenido la enorme suerte, además una suerte que ya está al alcance de muy poco, de haber nacido en una familia flamenca 100%. Es decir, han podido disfrutar de una reunión en la que el cante era el hilo conductor de la misma y han podido mamar el cante, como se suele decir, en el mejor de los ambientes y eso se nota y muy pocos artistas hoy en día van a poder decir lo mismo. Nosotros cuando hablamos de Anela de San Roque queremos poner el acento más que nada en el antes, en la clase de artistas ha sido. Normalmente el antaor, valga la expresión, puede ser un hombre o la liria andaluza del flamenco y a su aspecto personal, se sirve de unos materiales y ya están, se les haya conocido por todos y lo lanza al mercado, como si fuera una cosa nueva. Alejandro nunca hizo eso. Alejandro dijo lo iba a hacer cuando lo iba a hacer y cuando lo hizo. Independientemente de que estuviera a fincao sus zonas en Antonio Mairena, en el Sato Méndez o en su familia. Él intenta más que nada expresar, decir, sentir y en este aspecto Anela de San Roque tiene mucho terreno ganado respecto de los demás. Finalmente el guitarrista sanroqueño Lalo Macías indicó que es un día triste y que ha sido un referente, un cantaor que ha creado escuela. Alejandro es parte de la historia, pero su legado sigue, porque José Canela es un cantaor profesional y el resto de la familia lleva el flamenco por bandera. Sí, un día muy triste, ¿no? Es un día muy triste porque se nos va un referente, se nos va un cantador que ha creado escuela, que ha dejado huellas y paisano nuestro, ¿no? Como Canela. Entonces un día negativo para el flamenco y un día triste para los sanroqueños. Me parece estupendo, me parece estupendo porque Alejandro se lleva parte de la historia del flamenco sanroqueño y a todos los niveles. Entonces si parte de ellos se puede reflejar en las líneas del libro de Luis Soler, pues me parece estupendo. El legado sigue, ¿no? La familia está ahí, está José Canela, sus hijos, cantando profesionalmente y están sus hijos todos, su familia entera que todos llevan el flamenco por bandera, o sea que deja una raíz honda, ¿no? En parecidos términos se expresó el cantaor sanroqueño Juan Delgado, quien recalcó la originalidad y pasión de Canela de San Roque. Alejandro Segovia Camacho, cantaor gitano, era más conocido en el mundo artístico por Canela de San Roque. Nació en San Roque en el año 1947. En 2002 fue distinguido como sanroqueño del año en el pleno institucional de ese año. Pertenece a la familia de Perico Montoya y los Jarrito. Era de una raza cantaora de pura sangre, cantaor con una larga trayectoria a sus espaldas. Importante destacar los premios en Mairena, Anglada, Loja, San Fernando, Morón, Melón de Oro, Palma de Plata, etc. Su escuela se inclina sobre todo por la de Antonio Mairena, aunque su personalidad flamenca era de un gran poderío, fiel a su propia entereza las raíces del puro cante andaluz. Hacía transmitir con verdadera emoción los cantes, desgarrando toda su entereza. Se le ha considerado cantaor de una nueva era y generación única para nuestro flamenco actual. Realizó grabaciones como las que hizo en directo en la Sala Juglar de Lavapiés, acompañado a la guitarra por Curro de Jerez, sobre todo la más importante, la de Puro y Jondo de televisión. Muy solicitado en Peñas Flamencas, donde ha actuado por toda la geografía española y también en otros países.